Esta situación me recuerda a cuando nos conocimos. Eras un niño muy inquieto, que se lastimaba todo el rato. Pero yo, igual que ahora, siempre te curaba. Aquel niño iliano creció muy rápido y ahora ya parece más adulto que yo. Me hacía tan feliz poder curarte las heridas, poder ayudarte. Ese cataclismo que está por llegar, ¿qué clase de enemigo será? ¿Cómo debemos luchar contra él? Aún no sabemos nada al respecto. Pero no importa lo cruda que sea la batalla. Si tú o los compañeros resultáis heridos, yo estaré allí. Sí, para curaros y para apoyaros, porque siempre te protegeré. Cuando termine la batalla de una vez por todas, y en honor a los viejos tiempos, ¿vendrás a visitarme de nuevo?